Bacteria carnívora llegó a México. Centros de control de enfermedades de Estados Unidos han hecho una advertencia a México, pues se ha detectado la presencia de la bacteria, come carne, en el Golfo de México y el Atlántico durante el verano. La bacteria bibliobalmíficas ha causado al menos cinco muertes en Florida en 2023 y ahora llegó a aguas mexicanas. Esta infección se contrae al ingerir mariscos contaminados o a través de heridas abiertas. Cada año, alrededor de 80.000 personas se enferman y aproximadamente una de cada cinco personas infectadas fallece. ¡Gracias!